¡Muchas gracias por todo lo que ha hecho y a todo el nombre de mis padres y de mis vecinos, muchas felicidades! Estamos contentos de seguir entregando obra a la gente de nuestro municipio, este tipo de obras a veces se pudiera pensar que no son prioridad porque como van por debajo de la tierra no luce, sin embargo para las familias que viven aquí en la comunidad obviamente les cambia la vida el poder tener los servicios básicos, en este caso el drenaje sanitario, una inversión de 750 mil pesos aproximadamente, gestionada a través de fondos descentralizados y que bueno, se reducen cerca de 200 metros de drenaje sanitario, lo que se pudo instalar. Bueno, seguimos inaugurando las obras del 2018, estaremos por inaugurar en el próximo mes, mes y medio 28 obras que dimos arranque en el 2018 y muy probablemente para marzo estaremos anunciando las nuevas obras del 2019 que esperemos que también lleguen en cantidad y calidad, ya estamos trabajando para ello y tenemos muy buenas noticias para la gente de Santiago. Es el compromiso obligado, una vez que tengamos drenaje y que tengamos servicio de agua, obviamente sigue pensar en la pavimentación de la vialidad de la calle y cuando acabemos la pavimentación nos van a pedir obviamente los bordos, pero bueno, primero pensaremos en que la gente tenga el espacio ya pavimentado, finalmente es calidad de vida para todos los habitantes. Gracias.